Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxeldos Y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi serie survival en el decimo cuarto episodio Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser por fin el sistema de encendido y apagado de la granja, ¿vale? Para que la granja, pues eso, se pueda encender y apagar, ya que produce tanto lag Y encender y apagar módulo por módulo es algo bastante complicado Pues mejor la encendemos todo de una y ya está, ¿vale? Entonces esto es lo que estuvimos haciendo en el anterior episodio Como veis algunos ítems se cuelan, ¿vale? Estos ítems lo que deberían ir, deberían ir en el otro barril Pero como veis pongo aquí y esto chupa de dos en dos, ¿por qué? Porque uno va para el lado y otro para abajo Que bueno, el de abajo no se actualiza porque yo que sé por qué Pero bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora En el anterior episodio dije que iba a poner una vagoneta No, más fácil aún Lo que vamos a hacer, estuve pensando un poco, ¿sabes? Yo por la noche, pues me traumo y digo, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar mi granja? Pues en vez de ponerme una vagoneta, ponemos un cofre, ¿vale? Así, de esta manera, evitamos que se duplique la recolección de ítems Y ahora en vez de pasar dos ítems a la vez, como habéis estado viendo Solo va a pasar uno, ¿vale? Entonces vamos a recoger todo este loot, ¿vale? Que en teoría nos sobra Perfecto Y lo que vamos a hacer ahora va a ser ponerlo dentro del embudo Para que... Ah, no, este no es Perfecto Ahí estamos Bueno, dentro del cofre, perdón Para que... Para comprobar que funciona ¿Vale? Entonces vamos a poner, yo que sé, un stack Y efectivamente, va uno por uno Y como ahora es solo uno, pues la tolva ya no puede traspasar dos ítems ¿Vale? Y como sabéis, la tolva siempre da prioridad A bajar el ítem Y luego ya lo tira para el lado ¿Me entendéis? O sea, si la tolva está apuntando hacia un lado Siempre va a estar apuntando hacia abajo Entonces la tolva siempre va a enviar el ítem Primero hacia abajo y luego hacia el lado Entonces es un poco lo que estábamos buscando Entonces, lo que vamos a hacer hoy Va a ser un poco el sistema de encendido y apagado ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo ni idea De verdad, no tengo ni idea He planificado un par de cosas Que ya os iré explicando Pero bueno, una de las primeras cosas es que Esto se rompe, ¿vale? Esta mierda O sea, esto que venía con la granja normal Se rompe, ¿vale? O sea, de vez en cuando la granja se rompe automáticamente Entiendo que si yo hago un módulo solo No se va a romper por culpa del lag Pero, claro No se va a romper por culpa del lag Pero sí por la carga y descarga de chunks Entonces es un poco como que ¿Sabes? En plan, si yo me hago aquí cuatro módulos Y se me rompen porque he cargado y descargado los chunks Pues vaya mierda, ¿sabes? O sea, yo con todo el respeto Pero vamos a solucionar este error ¿Vale? Lo que vamos a hacer es que Pues eso La granja se desactive y se active Con solo una palanca ¿Vale? Así evitando que se rompa por la carga y descarga de chunks ¿Vale? Entonces Bueno, aún así La gracia de esta solución sería que Si descargáramos y cargáramos los chunks La granja no se rompiera al completo ¿Vale? Porque aquí lo que pasa literalmente es que tengo que Volver a colocar Algunos O sea, tengo que romper cosas ¿Vale? Para que la granja vuelva a funcionar O sea, que sí, la granja se ha roto Entonces lo que vamos a hacer ahora Va a ser que simplemente dándole un botón Una palanca, ya veremos Pues se resete el funcionamiento de la granja Y siga funcionando como siempre Como tendría que ser Entonces Vamos a poner por aquí un par de bloques ¿Vale? Perfecto Ahí estamos Bueno, estos son un poco bloques de soporte Vamos a poner por aquí un pistón Y lo que vamos a estar haciendo ahora Primero van a ser Estos van a ser bloqueadores ¿Vale? Lo vais a estar viendo durante No durante el tutorial Porque esto no es un tutorial Pero ya sabéis que Voy a estar intentando subir un tutorial sobre esta granja Porque creo que es muy interesante Y que creo que Al ser el único que tiene esta granja Porque evidentemente la he creado yo Pues estaría bastante interesante ver como vosotros también Como veis, mirad Aquí los portales no estaban ni dando lag Y mira Se ha roto ya uno de estos, tío De verdad O sea Yo no entiendo esta granja Se ha roto Se acaba de romper un portal, eh Lo estáis viendo Este portal que está aquí activado Se acaba de romper Eh... Bueno, no sé si estaréis viendo vosotros Estos lagazos Pero... Espero que no Pero bueno Pues eso Lo que estoy intentando ahora Va a ser comprobar Nada, nada, nada Vale O sea, si yo pongo la palanca En el lugar de obsidiana Sí que se traspasa la redstone Pero no tengo otra forma, ¿no? O sea Por lo que estoy viendo Vale Pues esto va a ser bastante más chungo De lo que pensaba Los bloqueadores No sé cómo los voy a hacer El sistema de redstone No tengo ni idea cómo lo voy a hacer Pero bueno Lo que eso estaba diciendo Gente Cuando lo tenga hecho O cuando vaya avanzándolo Pues ya os haré una pequeña explicación ¿Vale? Pero bueno Eh... Antes de nada Deciros que es de las primeras veces Que hago redstone ¿Vale? Así que tened un poco de piedad conmigo ¿Vale? Porque al fin y al cabo Yo con la redstone No es que sea El mejor Ni mucho menos Eh... Repito Es de las primeras veces De las primeras veces Que hago un sistema así tan grande Así que Va a ser algo complicado para mí ¿Vale? Entonces Bueno Eh... La gracia Sería que la granja No se rompiera Entonces lo que vamos a estar Buscando Va a ser eso Que no se rompa También vamos a buscar Bloquear los portales Es decir Cuando yo cierro la granja Los portales se abren De vez en cuando ¿Vale? Porque el fuego se sigue generando ¿Vale? Y los portales se siguen Se siguen abriendo Y cerrando automáticamente Es decir Que la granja sigue funcionando De una forma pasiva Es decir Que funciona En menor cantidad Pero sigue funcionando Y eso no lo quiero Porque evidentemente Cuando cierre la granja Los Trident Killers Se van a cerrar Porque los Trident Killers También dan lag ¿Vale? Son como 80 entidades Que se están moviendo Constantemente Entonces evidentemente Dan lag 80 entidades No Eh... Perdón Son menos Son 9 por 4 Son 36 entidades Perdón Que me flipaba 36 entidades 36 entidades Que se están moviendo Constantemente Que son los Tridentes ¿Vale? Entonces eso Evidentemente Ocasiona bastante lag Entonces claro Yo apagaré la granja Apagaré los Trident Killers ¿Vale? Y claro Si se siguen generando Porque los Zombies ¿Vale? Porque los Zombies Pues van a seguir Acumulándose Y acumulándose Todo el rato Constantemente Y eso No nos interesa Entonces vamos a estar Haciendo bloqueadores Que es lo que estoy Un poco mirando ahora Que seguramente Luego lo haga Con un doble pistón O... No tengo ni idea No tengo ni idea No sé cómo lo voy a hacer Pero si veis que Abuso mucho De los pistones Eh... De los pistones pegajosos Y vosotros por ejemplo Sabéis de Redstone Y decís Tío Si es que ponéis No solo esto Que es mucho más barato Pues ya lo hubieras logrado Eh... Recalco Por... Según tercera vez Tercera vez Me iba a flipar Tercera vez que De verdad soy bastante malo En tema Redstone De hecho vais a ver En varias partes del timelapse Como estoy haciendo ahora Que voy a estar probando aquí cositas Así que... Nada Me voy a callar Me voy a callar Porque al final me voy a desconcentrar Y... Voy a perder todo lo que estoy haciendo Porque... Estoy probando un poco Cómo trasladar Redstone A través de un bloque Y por lo que veo Solo se carga O sea Esto lo único que hace Es cargar este bloque A ver si efectivamente Pues nada Eh... Os voy a dejar con el timelapse Ya sabéis Vamos a estar haciendo bloqueadores Para que la granja Deje de producir Eh... O sea Produzca 0% Vamos a hacer un encendido Y apagado de la granja Sé que dije Que iba a hacer Un encendido de la granja A mitad O sea Que se encendiera Solo media granja Lo podría hacer Pero me parece una tontería Porque para tener La granja encendida a medias Pues la enciendo toda Porque al fin y al cabo Tampoco hay mucho más Que hacer en este desierto ¿Me entiendes? Y además como que Si me alejo un poco Lo que voy a hacer Va a ser Descargar los chunks Y volver a cargarlos Y lo más normal Es que la granja Necesite Volver a encenderse Y apagarse Que es un momento Se tarda 30 segundos Bueno 30 segundos No se tarda menos Se va a tardar menos Espero Ya veré Pero Que vamos Que tampoco O sea Si vas a estar en la granja Tienes que estar A FK 100% Así que nada Ahora si que si Os dejo con el timelapse Y si hay algo Que creo que tenga que comentar Pues os lo enseño Así que nada Entro timelapse ¡Gracias! 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 Ponemos por aquí la redstone ponemos ahora los repetidores Perfecto Ahí estaríamos Y estos repetidores lo que harían sería Enviar la señal A esta redstone Que sería desactivada Porque enviáramos una señal a través de un pistón Para desactivar esa señal Temporalmente Que la señal se enviara por los repetidores Y que luego se enviara Un pistón que cogiera el bloque de redstone Lo volviera a poner Y la granja Se resetearía Vale Bueno, no se resetearía la granja Se resetearía en los portales Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Claro que sí, vamos a destruir esto Madre mía O sea, estoy intentando Resetear el agua Que es lo que no funciona Y lo que hago es un reloj Que bueno, si sabéis de redstone Supongo que esto es una pocilga Pero bueno O sea, metieron media hora Media hora Media hora de reloj O sea Y bueno, la que he estado pensando en hacer esto Ya ni os cuento Media hora de reloj Para hacer esto Un reloj No, perdonad la redundancia Pero he estado haciendo esto Durante media hora Para luego darme cuenta Que lo que estoy haciendo Es resetear los portales Que los portales ya funcionan Correctamente Con solo darle a la palanca Y lo que no funciona correctamente Es el agua Y este reloj No me sirve para Para el agua De verdad Y encima todo el rato pensando Oye, voy a hacer un reloj Para resetear los portales ¿Para qué quieres resetear los portales? ¿Para qué? De verdad, eh Es que yo flipo, tío De verdad, eh Wow O sea, que pérdida de tiempo Más tonta, de verdad Media hora, eh Media hora de reloj Pero literal He estado aquí Haciendo A ver Haciendo el tonto no Porque Me lo he estado currando bastante O sea Vaya Vaya caos mental Me acabo de hacer Haciendo esto Porque era O sea, tenía que estar Iba a decir calculando Tampoco Pero, o sea Tenía que estar pensando Todo el rato La señal de redstone Se envía aquí Bla, 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 bla Y claro Estaba intentando Hacerlo comprimido Y en cierto modo Y tal Y jorín, tío O sea Que luego me digas Que el reloj No me sirve Porque el reloj este Solo sirve para Para los portales Y diréis Oye, pero ¿Podrías coger este reloj Y ponerlo Y cambiar la señal De redstone Y que esta señal Fuese enviada Al agua? Chavales El agua es una parte Externa de la granja Es que encima Lo he dicho Lo he dicho El agua es una parte Externa de la granja ¿Y dónde hago ¿Dónde hago El agua? O sea El reseteo del agua Al lado De el inicio Y el encendido Y apagado De la granja entera Muy bien Un puto genio soy yo Bueno Pues como estáis viendo Los bloqueadores Funcionan correctamente No se están generando Zombie pigmans Porque me he puesto Un pacífico ¿Vale? Ya os lo digo de antemano Porque paso bastante De estar Activando y desactivando La granja Sinceramente Entonces Estos bloqueadores No están funcionando No entiendo muy bien El porqué Supongo que no les llegará La señal de redstone Aunque no No le encuentro El sentido Bueno si En cierto modo Si Porque soy tan Patoso Que capaz De que De que la señal de redstone No la haya enviado bien ¿Verdad? Mira que antes lo he comprobado Y funcionaba Pero bueno Es que he hecho un par de cambios En la redstone Y luego Supongo que por eso Ha dejado de funcionar Así que Vamos a hacer esto tal que así Ponemos esto aquí Y ya la señal de redstone Funcionaría Correctísimamente ¿Verdad? A ver Eh Como subo por aquí Es que tampoco quiero Desmontar la redstone Vamos a poner Un bloque Ahí Perfecto Madre mía Llevo ya dos horitas Haciendo redstone Haciendo redstone Dos horas y media Haciendo redstone No jugando a minecraft No no Ni construyendo No 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 Eso es para pringados Yo haciendo redstone Chaval Que esto es como Hacer matemáticas Pero más caos O sea Preferiría hacer matemáticas Que esta mierda O sea te lo digo eh De verdad vaya caos Que me lo estoy pasando bien Pero Que me haya pasado eso del reloj No me ha dejado muy buen sabor de boca Pero bueno Los bloqueadores de portales Ya están todos funcionando correctamente Así que la granja ahora mismo Se enciende y se apaga correctamente ¿Vale? La granja ya funciona bien Porque los trade and killers También los he conectado ¿Vale? A través de esta redstone Que estáis viendo por aquí ¿Vale? Que la vamos a bloquear ¿Vale? Como veis he abusado bastante del tema Pistones pegajosos Y bloques de redstone Porque me mola Me mola el tema Es una forma fácil De hacer que La redstone O sea Una señal de redstone Se convierta en Una señal de redstone Positiva Se convierta en negativa Y una negativa Se convierta en positiva ¿Vale? Es una Una forma bastante fácil Que yo lo veo así Tal vez algún redstoner Que sepa más que yo Pues piense que soy gilipollas No le quito la razón La verdad No tengo ni idea de redstone Yo hago lo que Yo hago lo que puedo Es de las primeras veces Que hago redstone Yo creo que tampoco Está tan mal O sea Al fin y al cabo O sea Yo sé para qué funciona Cada ítem Pero Nunca los he puesto En práctica Así en conjunto O para hacer cosas Extraordinarias Como estoy haciendo ahora Que sería un poco Un reseteo de una granja Bueno Cosa de extraordinarias Me refiero en cuanto a mi nivel Entonces Yo creo que el reseteo De una granja Es algo bastante más elevado A lo que estoy acostumbrado a hacer Y por eso mismo Pues la estoy liando tanto ¿No? Es un poco la gracia Pero bueno Seguramente En el timelapse Estaréis viendo como Enciendo y apago Constantemente Hay No Enciendo y apago No Construyo y destruyo Constantemente Sistemas de redstone Porque literalmente Estoy probando en directo ¿Vale? Entonces Bueno Y esto va a pasar Lo mismo En el video de decoración Esto que lo tengáis En cuenta Porque al fin y al cabo Es que la redstone Es eso Ir probando Y tal Es que como Tampoco me la memorizo Porque me parece una tontería A mi Memorizarme la redstone Me parece un poco ¿Sabes? Exagerado En plan Memorizarme Toda la redstone Para dos sistemas Que voy a hacer Pues no me parece Aquí muy inteligente Y además Como la redstone De Minecraft Bedrock Funciona Así y así ¿Sabes? Que tampoco le voy a echar la culpa Porque en cierto modo Claro Estamos haciendo una granja Zero tick Que el juego ya Se está Se está poniendo al límite Vaya Vaya hipo Me acaba de dar El juego se está Poniendo al límite Ya haciendo la granja De zero tick Si encima La hacemos De ocho portales ¿Vale? Si hacemos Ocho granjas De zero tick Es lo que estaríamos Haciendo ahora Porque soy Un adicto Al oro Y quiero más Entonces Si encima Hacemos eso Lo único que vamos a conseguir Es que el juego Se sature aún más ¿Vale? O sea Si una granja se va a romper Ocho a la vez Ya ni te cuento O sea No solo se van a romper Sino que van a destruir Tu mundo Van a corromperlo No, no Bueno Espero que no Pero Si pasa eso No pasa nada Nuevo survival Y a tomar por saco Pues eso Puede pasar ¿Vale? Puede ocurrir Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a solucionar Todos los errores Que nos de Minecraft ¿Vale? Pero más que Errores de Minecraft Es nuestro Por intentar explotar Una mecánica Constantemente ¿Vale? Que al fin y al cabo Es lo que estamos haciendo Haciendo un exploit De una mecánica Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Solucionar los errores De este exploit Fantástico Fantástico Este reloj Está buenísimo Hombre Fuera coños Funciona Pero ¿Sabes? Como que No quiero que Mi granja Sea una cumbia ¿Me entiendes? O sea No No me va No me va ¿Sabes? Prefiero que Sea todo estático ¿Sabes? Porque Tal vez cuando descargue Y cargue chunks Lo que le pase A ese observador Nadie Nadie lo va a saber ¿Me entiendes? Tal vez Desaparece El puto mapa Eso Es una Una teoría Una teoría Pero bueno Yo solo Lo dejo en el aire Entonces Como sabemos que Minecraft Petro Funciona a su modo Y tiene sus errores Lo que estamos haciendo Es solucionar Los errores Que está teniendo ¿Vale? Lo más probable Es que con todo el lío Que le estoy metiendo En la siguiente Versión Que sería la 1.16 Creo No En Minecraft Petro 1.15 Esta granja Ya no funcione Pero bueno Yo la hago Con todo mi amor Y la voy a explotar Como un desgraciado Porque es lo que Tendría que hacer Y voy a subir niveles Como un desgraciado Efectivamente Entonces Nada Dicho esto Voy a seguir Con el tema Porque ya me estoy enrollando Llevo aquí Un buen rato Ya construyendo Necesitaba un ratito Para hablar Para contaros Un poco Lo que estoy haciendo Ya hemos hecho Los bloqueadores Los Trident Killers Ya están automatizados Y ahora Lo único que nos falta Es el agua ¿Vale? El agua es un poco La parte más chunga Si ahora ya llevo 2.40 Construyendo Pues Wow Vaya lag Vaya lag Me está dando El reloj este Wow No sé si estaréis viendo Lo mismo que yo Pero vaya lag Me acaba de dar El reloj ese Que acabo de poner Sin duda Ese es el mejor de todos Yo creo que si pongo ese Por 8 Lo que va a pasar Es que mi mundo Va a explotar Eso es lo que creo A ver Vamos a romper ese reloj Porque está provocando Demasiado lag No sé si es el reloj O sea El reloj y la granja entera Pero El reloj Ha sido poner el reloj Y se ha vuelto loco El Minecraft O sea No sé qué coño Acaba de hacer Pero bueno No me parece para tanto Son solo dos Observadores Ahora en breve Si no fue un día nada bien Pues te descargo Y cargo los chunks Otra vez Pero bueno Ahora sí que sí Vamos a seguir Comentando ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues acabo de cargar y descargar chunk, si literalmente lo que ha pasado ha sido esto, los portales se han cortado, supongo que aquí es donde termina el chunk y por eso se ha bugado solo media parte, vale, y claro, esto es lo que ha pasado. Esto sigue funcionando porque se debe haber descargado todo a la vez, pero esto no, y esto es bastante importante porque tenemos que tener en mente que antes de irnos de la granja tenemos que desactivarla, vale, es algo muy importante, tenemos que desactivar y activar la granja cada vez que nos querramos ir o cada vez que la querramos usar, vale, entonces, vale, los de estos simplemente hacemos esto tal que así, ahí está, y esto sigue funcionando, vuelve a funcionar correctamente, vuelve a funcionar correctamente, vale, eso es algo bueno, porque eso significa que lo podemos usar a nuestro antojo, vale, este es un poco el sistema redstone, bastante tontería, como estáis viendo, hemos usado un repetidor a 4 ticks, vale, de vez en cuando sí que es verdad que el pistón mueve el bloque sin que siquiera se haya roto, vale, pero es algo que me parece algo bueno, vale, porque a pesar de que lo mueva el observer sigue enviando la señal, vale, y eso es algo bastante bueno para la granja, vale, que simplemente lo mueve una vez, eh, o sea, si a partir de esa vez se vuelve a bloquear el repetidor, o sea, el repetidor, no, el pistón deja de mover el observador, vale, porque lo he hecho así, y porque no he hecho que haya movimiento constante, no, en plan, que cuando el repetidor deja de enviar señal, pues que haya movimiento constante, porque no lo he hecho así, que haya movimiento constante, porque considero que si falla dos veces, o sea, no es que falle dos veces seguidas el portal, no, 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 es que literalmente el portal se ha apagado, o sea, se ha apagado, eh, con, eh, al 100%, entonces considero que si la granja se ha apagado al 100%, una de dos, o el juego ha crasheado, vale, que puede suceder, eh, o, eh, he cerrado la granja, entonces, claro, si yo cierro la granja, a mí no me interesa que el agua se siga moviendo, o sea, me, 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 supongo que lo comprenderéis que a mí no me interesa que siga esto, eh, funcionando, o sea, si el agua quiere estar fuera, pues perfecto, como si está dentro, ¿sabes? O sea, si está dentro del dispensador, me refiero, eso no me importa, pero que esto, si, a este reloj, por muy aparte que esté, por muy externo que sea a la granja, tiene que funcionar, eh, combinándose con ella, vale, entonces si la granja se apaga, esto también se va a tener que apagar, vale, tal vez no se apaga gracias a, eh, desactivar la, eh, la palanca, pero si se va a apagar gracias a desactivar los portales, que es lo que hace la palanca, vale, entonces, eh, en cierto modo, o sea, he dicho antes que estaba externo a la granja, pero realmente no lo está tanto, vale, entonces simplemente quería deciros eso, ahora estamos terminando de colocar los últimos, los últimos repetidores estos, vale, y simplemente estaba comprobando que funcionara correctamente, desde que los, desde que he puesto ese, no se ha roto, vale, tal vez han sido probabilidades, ahora lo vamos a probar, vamos a probar aquí los cuatro, voy a estar un poquito, un poquito AFK, ahora mismo son nivel 249, así que voy a estar un poquito, un poquito nivel 290 o algo así, AFK, vale, para ver un poco hasta que punto se rompe, si estoy hasta de nivel 250, a nivel 290 se debería romper unos cuantos, no solo uno, sino dos o tres, vale, es lo que normalmente me pasaría, o no solo que se rompe el portal, sino que se bugea el agua, vale, así que vamos a ver si con estos relojes el agua se rompe o no, os voy a dejar ahora un timelapse construyendo estos relojes, por así decirlo, vale, repito, si se mueven constantemente, eso no es un problema, vale, no es un problema, eh, no hay ningún problema con ellos, si se están moviendo constantemente, entonces, nada, ahora os dejo con detalles construyendo estos, y luego os dejo con un pequeño clip, eh, testificando si la granja ha funcionado o no. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que nada, espero que os haya gustado Este vídeo, si es así, dejad un buen Me gusta y nos despedimos Con estos sistemas de redstone, así que nada Adiós, venga Nos vemos aquí en el siguiente episodio, gente